Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Y tenemos el gusto, el privilegio de contar con la presencia de Claudia Padrón Cueto. Claudia Padrón Cueto es una de las periodistas de investigación más reconocidas de Cuba y acaba de destapar a un MIPIMERO que estaría detrás de toda una operación para bajar el precio del dólar y también uno de los principales MIPIMEROS en relación con la venta de pollo en Cuba. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. Saludos para ti y también para la audiencia de Martí Noticias. Bueno, a ver, todos nos quedamos un poco sorprendidos. ¿Quién es este personaje? Sí, su nombre, bueno, es Arturo, Artia Iglesias, pero su perfil o el que se le reconoce en las redes sociales es como el boni de Cuba. Es un empresario, mi primero, que ha estado haciendo como mucho alarte desde hace más de un año, diría que casi dos años en redes sociales, promocionando todo el tiempo el sector privado, hablando en espacios públicos, dando algunas conferencias sobre cómo ser exitoso en Cuba, mostrando que sí se puede desarrollar el sector privado en Cuba. Ya sabemos que es un discurso que beneficia bastante al régimen cubano, pero no se sabía quién estaba detrás de este perfil, del boni de Cuba, que también en los últimos meses o en las últimas semanas, para ser más exactos, ha estado comentando o impulsando una especie de campaña en redes sociales para hacer bajar el dólar. Ya sabemos que el dólar estaba, pues, cada día con un valor récord, subiendo y subiendo. Y él empezó a hacer como una campaña en redes, haciendo el rostro, por llamarlo así, porque realmente nadie sabía quién era. Si vemos las fotos que él pone en sus redes sociales, siempre se pone como un sticker de fueguito sobre su cabeza y ocultaba quién era. Y la investigación, bueno, lo que devela es cuál es la identidad de esta persona que se hacía llamar o que se hace llamar el boni de Cuba en redes, que es el joven que vemos en las fotos, el hijo del asesor jurídico de la NAP, que es su padre, igual de igual nombre, bueno, cambia el segundo apellido, que en el caso del padre es Céspedes, y que es un hombre bastante singular, porque sabemos cómo funciona en Cuba, que todo el tiempo los funcionarios son tronados, por llamarlo así, y de pronto desaparecen y ponen otros en su lugar. Pero Arturo Batia Céspedes, el padre de este joven, mi primero, ha sabido navegar con éxito durante años. En la NAP destituyen, ponen nuevas personas, pero él sigue ahí en su puesto y a lo largo de todas estas décadas de servicio a la dictadura cubana, ha sabido cómo nadar bien, cómo sobrevivir, y también ha establecido una red de contactos que hoy le son muy útiles a sus hijos para sus negocios. Ahora, Claudia, y esto es algo que, vamos, todos lo suponíamos, pero ustedes le han concretado y le han puesto nombre y apellido. Los hijos de estos dirigentes, los hijos de todos estos que han pedido la igualdad y que están detrás de todos estos discursos falsos de igualitarismo, terminan controlando, por ejemplo, esta campaña para bajarle el precio al dólar o el negocio. Y ustedes lo ponían muy claro, ¿no? Este muchacho, por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales importadores de pollo. Y es justamente porque el papá está detrás y tiene toda la infraestructura necesaria para poder mover el pollo por toda Cuba. Sí, Mario, esto ya es algo que hemos venido trabajando en Cubanet, investigando a diferentes familias que están muy cercanas al poder, y hemos visto que, de alguna manera, se han ido distribuyendo al país. Una investigación que yo hice sobre Alcona, que creo que conversamos hace un tiempo sobre esa investigación, demostraba cómo la familia del comandante Guillermo García se había hecho en uno de los mercados online más conocidos, que es el caso de Supermarket 23, pero que era simplemente el negocio más visible. Detrás de esto había toda una estructura de empresas que vendían hasta medicamentos. Cuando en la COVID, que en Cuba no había ni siquiera antibióticos que eran tan necesarios para las personas, esta empresa, que está nida detrás de la familia del comandante Guillermo, los estaba vendiendo en dólares para que las personas emigradas le tuvieran que comprar y enviarlos a sus familias, porque era la única manera. Y de esta manera, igual hemos visto cómo otras familias se han distribuido diferentes cotos dentro de esas fincas que, desgraciadamente, esa finca que se ha convertido en Cuba. Y en el caso de Arturo, sí, es un joven que está usando no solo las conexiones y los contactos que ha hecho su padre durante tantos años como jurídico de la NAB. Arturo incluso ha estado organizando conferencias en hoteles y en instituciones que son de Gaesa y que son lugares muy reservados para conferencias del Minrex, del Minturo. Entonces, cómo alguien del sector privado, supuestamente sin conexiones, llega ahí. Y no solo eso, también en la investigación se muestra que Arturo tuvo o tiene frigoríficos estatales en los cuales él almacena no solo el pollo, porque aunque sí, lo que más está importando Cuba es pollo, también prácticamente desde Estados Unidos, que luego este pollo es distribuido y vendido por personas tan cercanas al régimen, sino también carne de cerdo deshuesada. Encontramos una empresa que fue asentada en el Mariel como una empresa mexicana, pero que realmente era una empresa de Arturo, que lo que estaba haciendo era importando a través de Mariel, cerdo o carne de cerdo, que luego Arturo vendía a las MIPIMES y a empresas estatales que le pudieron pagar en dólares. Y además de usar los frigoríficos estatales, también tiene una red de transporte, tiene los espacios, los contactos, todo esto se lo ofrece de alguna manera los vínculos que tiene su padre y también él mismo con el régimen cubano. Y revisando el perfil de Arturo, no sé si miraste que tiene entre las personas con las que él se toma fotos y se tapa el rostro, está Hugo Cancio y está también Joey García, que también son dos cuanos americanos que han abogado muchísimo por la apertura del sector privado e insisten en el discurso de que en el sector privado también hay personas o que también pueden prosperar personas comunes que no tienen por qué estar vinculados con el régimen. Porque bueno, estamos viendo que la mayoría de estos casos de los negocios prósperos no son precisamente personas ajenas. Exactamente. Y ahora, Claudia, con respecto al dólar y esta campaña que este muchacho ha liderado para bajar el precio del dólar. Primero, ¿cómo se hace una campaña para bajar el precio del dólar? Y segundo, ¿cuánta eficacia puede haber tenido? ¿Desde dónde tú crees que puede haber surgido la información? Porque sabían, según el reportaje que leímos en Cubanet, que el precio del dólar iba a bajar. Sí. Bueno, también quiero acotar que esta investigación la trabajamos en un equipo, pero por razones de seguridad, porque varias personas dentro de Cuba decidieron no firmar. Fueron ellos quienes encontraron la verdadera identidad de Arturo y estuvieron siguiendo la pista durante meses. Y llamó la atención Arturo precisamente porque cuando empezamos a monitorear qué estaba pasando con el dólar y quién estaba posteando todas estas publicaciones de la bajada y quién estaba motivando a los demás dueños de mi pymes a que no compraron dólares porque tenía que bajar, encontramos que estaba el boni de Cuba y ahí empezamos también a ver quién era el boni de Cuba. Según lo que comenta el propio boni, que yo lo entrevisté vía WhatsApp, él también es una persona como que tiene la tendencia de arrojarse muchísimos méritos y lo baja a sí mismo y eso es algo que puedes ver cuando lo entrevistas. Porque él aseguraba que él era el único responsable de la bajada del dólar, algo que parece un poco ridículo e improbable, sino más bien parece ser una campaña desde el régimen cubano porque no creo que sea casualidad que justo cuando bajó el dólar anunciaron que iban a abrir las cuentas en Estados Unidos para los impimeros. Ellos necesitaban también, teniendo en cuenta que muchas de estas mi pymes, como ya hemos investigado, son propiamente estatales que ni siquiera lo ocultan, como es el caso de CubaPAC, una mi pymes que tiene un local comprado dentro de Miami que llega a eso, que pueden después leer la investigación en cubanet que se acabó hace un tiempo, hasta otras que son manejadas por testaferros. Y como sí necesitaban que las personas que vendían dólares se sintieran desesperadas a ver que bajaba y bajaba, porque un día llegó a bajar hasta 10 pesos, algo que no parece orgánico cuando tú monitoreas la tasa de divisas que ha estado el toque conformando durante ya bastante tiempo. Y el bónice de agencia a sí mismo todo el mérito, pero esto, como te decía, es ridículo creer que él es la persona realmente que tuvo el poder para influir tanto en el mercado de divisas, sino que es una operación hecha desde más arriba y que él simplemente fue como el rostro o el personaje que utilizaron para mover el tema en las redes sociales, porque sí, es verdad que él tenía ya bastante impacto o reconocimiento dentro de ese grupo limitado al cual tú puedes llegar con redes sociales. De hecho, hace un tiempo atrás, varias personas me enviaron SuperPip diciéndome, mira esta persona que está compartiendo este tipo de publicaciones, qué curioso es lo que pone, quién será y por eso, bueno, también fue que llegamos a investigar al bónico. Pero es como que, y lo que dice el reportaje, es que él sabía que había una operación ya concertada para obligar a bajar el precio del dólar, entre otras cosas. Bueno, me imagino que publicando montones de... Sí, esto no fue casual lo que él empezó a hacer. Él le comenta a fuentes que nos dieron información, por supuesto en condición de anonimato, pero que son cercanas a él, Arturo, que venía una operación desde arriba para bajar el precio del dólar, que ya era momento de bajarlo, que había tocado un techo. Y ahí es cuando ya él empieza a, pues, hacer toda esta cantidad de publicaciones en redes sociales, utilizar todos los perfiles que tiene y a motivar a otros mil primeros, que eso lo confesó él mismo en entrevista, a que dejaran de comprar dólares. Pero esto no es que fue algo orgánico que nació de él, de hoy me voy a levantar con esta idea y lo voy a hacer, sino que, aunque él lo negó en la entrevista, dijo que no tenía nada que ver con el régimen, pero sería como un poco tonto creer que no lo tuvo que ver y que fue él solo la cabeza pensante de toda esta operación. Pero lo que él sí le comentó a personas allegadas a él, que luego trajeron esta información a Cubanet, es que así hubo una orden desde arriba para hacer esto. Ok, y algo que también ustedes recogen mucho en la investigación es el hecho de que no hay absolutamente, si el precio del dólar bajó, toda esta gente puede comprar dólares hoy mucho más barato, pero los precios en las MIPIMES siguen estando altísimos. Sí, yo creo que había como una ilusión popular de que si bajaba el precio, eso iba a significar algún tipo de cambio o mejoría en la vida de los cubanos que tienen que recurrir a las MIPIMES para comprar, porque sabemos que los mercados estatales en Cuba están desabastecidos. A veces incluso las tiendas de MLC tienen menos cosas que las MIPIMES o tampoco cómo adquieres MLC, es complicado. Digo, cómo compras dólares en Cuba, también es muy complicado con todos los limitantes que hay. Y sí, el dólar sí llegó a bajar, aunque bueno, ahora está subiendo uno nuevo como se preveía que iba a pasar porque fue una caída artificial, pero esto no significó que en las MIPIMES los precios bajaran, al contrario, se mantuvieron igual, porque nunca el objetivo fue que mejoraran las condiciones de vida de las personas en Cuba o que ordenar desde la cúpula de poder la bajada del dólar, esto tuviera alguna repercusión en el poder adquisitivo del peso cubano. Simplemente lo que deseaban era recopilar dólares, que probablemente ya lo hayan hecho, porque cuando está subiendo es una señal de eso, y tener, pues bueno, acaparar toda la cantidad de dólares posible de todos estos vendedores desesperados que iban a vender. Claudia, y entonces, ¿ustedes han podido documentar que hay una especie de, digamos, una clase burguesa de hijos, nietos, de dirigentes cubanos que son los que están llevando todos estos negocios y se han repartido la isla de cabo a rabo, ¿no? Sí, esto lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos años. Ahora, con todas estas empresas que han salido del sector privado, ya hemos visto que los negocios han mutado y muchos negocios que ellos tenían los convirtieron de pronto en MIPIMES. Y este reportaje es apenas, bueno, uno de una serie que va a seguir publicando Cubanet periódicamente y que ya incluso estamos en proceso de hacer otras investigaciones que se van a publicar lo más pronto posible en cuanto ya estén listas sobre otras MIPIMES que también son de nietos, hijos de personas muy cercanas a la cúpula del poder en Cuba, desde militares hasta altos funcionarios. Entonces, sí, esto apenas es como la punta del iceberg, pero hay muchísimo más que investigar. Muchísimas gracias, Claudia, por el trabajo que hacen diariamente en Cubanet y gracias a ti personalmente por dirigir este equipo de trabajo de periodismo e investigación que tanta falta que hace para Cuba. Muchas gracias, Mario. Buenos días. Un abrazo.